Música Creemos ahorita que la situación que está viviendo nuestro país nos obliga por anticipado a hablar de situaciones concretas que queremos llevar a cabo como fundación que se va a traducir en beneficio de, en este caso de muchos oaxaqueños y que es un programa permanente, no lo que hacemos es decir es por una sola vez estamos pensando que así como hemos hecho en el pasado pero a lo mejor vamos a anunciar algunos otros programas el día de hoy que serán permanentes y creo que vale la pena que los anunciemos en este momento y que podamos estar seguros de que como siempre los vamos a cumplir y que buscaremos muchas sinergias con gobierno federal, estatal, municipales y además otras empresas y asociaciones civiles entonces creo que ahí podríamos multiplicar todo en beneficio de que podamos tener montos más importantes a ser aplicados en beneficio de nuestro querido México y de Oaxaca en este caso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!